hola amigos bueno el día de hoy tenemos un juego que consiste en preguntas y respuestas y son más o menos fáciles pero ahí vamos a ver y si no la pueden contestar bien aquí esto es un pastelazo le vamos a poner whipped cream ok entonces lo compramos en la tienda ok ahorita vamos a tirar un dado y vamos a ver quién es el primero porque el que saque menos va a ser el primero primeros segunda y tercera ok primer pregunta dice cuántos meses del año tienen 28 días 1 1 tenemos la primera tiene que ir para todos cuál es tu respuesta y qué meses después explico ok porque todos tienen 28 todos los meses tienen 28 cómo fue la pregunta cómo fue la pregunta no lo voy a repetir cuántos meses del año tienen 28 días todos aquí por favor háganle rewind dáselo pero no tan fuerte para que no manchen la pared y 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 regresamos y él se sigue Siguiente pregunta para escribir ¿Qué tiene cara pero no cuerpo? Tengo dos respuestas ¿Solo o solo una? Piénsalo bien ¿Y la cora? Sí Bárbara Amor, ¿cuál es la única persona en el campo de fútbol que nunca ha perdido un partido? Lárbita Sí Ok, vamos Cristian ¿Qué compras para comer y nunca te lo comes? Plata ¿Otro? Sí ¿Pero qué otro? Ya Ok Sí Uy Prima ¿Cuál es el número mínimo de muñecas que tiene una niña? ¿Ahora? Ah, ahí hay ahí, de atrás ¿Ahora? Ah, ¿un? ¿Segura? ¿Por qué uno? Porque algunos niños solo tienen una muñeca Te voy a decir antes de que Tienen dos, una, dos Te lo voy a leer ¿Cuál es el número mínimo de muñecas Que tiene una niña? Ahí está, dale papá ¿Son las que ve? Sí, ahí está Eso es todo Que va a ser malo Ok Duro Te toca el frío Así está yo Ok Amor ¿Listo? Sí ¿Qué tiene cuello pero no cabeza? Fácil Está fácil ¿Qué tiene cuello pero no tiene cabeza? ¿Qué tiene cuello pero no tiene cabeza? Está fácil Está fácil Está fácil, es una camisa Está fácil No era esa respuesta No era esa respuesta Sí Era la botella Pero entonces te la vamos a ver Esa sí es cierto Sí, está buena Azul ¿Qué color saldría? No digo color ¿Qué color? No, no dice color Sí, ¿qué color saldría? Muchas retrasadan los que otra vez No dijo qué color saldría Dijo ¿Cómo saldría? Una piedra azul Que no va a ver de cómo saldría Nada ¿Cómo es? Prima, dástelo No ¿Cuál es la respuesta? Ni la dejó pensar Creo que al Kirill le vamos a tener una toalla Órale, Kani Órale, pues Quiero mostrarte cara Mostra la cámara Kani, qué buena que estoy lejos de la cabeza Está buena Toca la carne Oye, sí, papá Agarra Cane Tenemos Démosle un minuto de silencio al Cristian Yo no quise La madre Te agarró que la prima ropa La prima ninguna ha hecho ¿Sí? Prima ¿Cuántos lados tiene un círculo? Ninguno Pregunta Respuesta final Sí Dos Adentro y afuera Como por ejemplo ¿De qué lado tiene la taza? Cállate La oreja La oreja, la taza La oreja, la taza Aquí está el papel La venganza es buena Me la hiciste peor Amor ¿Quién no puede hablar pero si le hablas te responderá? Qué fácil ¿Quién no puede hablar pero si le hablas te responderá? El eco El eco ¿Sí? Hola Cristian ¿Yo solo lo he hecho? Sí Pues sí Una, dos, tres A ver ¡Cristian! ¡Cristian! ¿A qué país pertenece Nuevo México? Centroamérica ¡Pásela! ¡No! ¡Pásela! ¡Ya, ya, ya! ¡Pásela! ¡Está bromeando! ¡Está bromeando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, sí, solo es una! ¡No, no, 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 no! Creo que no me van a ganar ahí ¡Es muy duro! ¡Ya! ¡Me quebraron la nariz! ¡Pertenece a Estados Unidos! ¡A Estados Unidos! ¡Es que no tengo clase de historia! ¿Qué se encuentra en el centro de Argentina que Uruguay no tiene? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pastelazo! ¡La letra N! ¡Argent! ¡A的人! ¡Voy! ¡Ja! si ya ah es verdad que no soy malo si amor que paso ayer en Watt de 6 a 7 de la noche una hora ok ok quien la sabía yo no ni yo ok Kiro creo que la vas a la cara yo no fui que tan alto puede volar un avestruz oh chica la avestruz no huele la bruma a él es la bruma las avestruz no huele ok si huele cuando lo tienen del barra era correcto si prima que participa regularmente en una conversación pero nunca opina como así que participa regularmente en una conversación pero nunca opina chica esta en el pescuejo me metí a un momento ay no se no no me pueden regalar una pista no no esta el pastor porque le regale pista que caja y le entrega la palabra y uno no lo adivino no aquí si pista no si le das pista ella nos la da a nosotros o sea el signo de interrogación no el teléfono dice que participa regularmente en una conversación pero nunca opina no 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 pero el teléfono lo tenes en la mano y en la bolsa no 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 despacio despacio no 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 un señor vivía en un edificio de 30 pisos salto por la ventana y siguió caminando normalmente cómo es eso posible Vivía en el primer piso Sí No No, ya no Ustedes sabían Yo ¿Qué se encuentra al final de la escalera? Prima ¿Qué se encuentra al final de la escalera? ¿De cuál escalera? Cualquiera Pero escalera de esas así o escalera de esas así? Cualquiera ¿Qué se encuentra al final? ¿Qué se encuentra? Al final de la escalera ¿Qué lugar de la escalera? Está a la derecha Da una respuesta Al final de la escalera se encuentra al final Ya no hay escalón ¿Pastelado? No No se encuentra pastelado ahí Sí No Se encuentra Es la letra A Escalera ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Al final de la escalera Esta es la última ronda, ¿verdad? ¿Ya no tienen? No, no, así está bien No, no, así está bien Así como este No, la barbita no No me lo vas a chorrear aquí No No, no lo to- No Para que sea tomando leche Ok Estamos de regreso La pregunta es para mi prima ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? Ninguno Uy, ya, 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 ya Una después o una más Los piojos Prima Prima No 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 Ya me cortaste la Y yo iba a elegir los patos ¿Por qué los patos? Porque estaban echando sus hijos a la cabeza No ¿Sí? ¿Era así? ¿Qué tal y ni vos? No, no, no Me hiciste llorar No llorarlo No me hagas a golpear ¿Llorar los ojos? Sí, no No, quita la papa No, es que no quiero churrerlo No, es que yo te voy a manchar No te voy a manchar la camisa No, es que yo te voy a manchar la camisa Cristian Que hundido Salud Se repite porque no está grabando Sí, otra Sí, se repite No La barbita Ahí Ahí está Se te va a caer, Cristian ¿Ya terminó? No No, no Cristian ¿Qué? 8000 Te dije que en el pelo, no Te vas a cortar la frente Ok Cristian Te lo vas del pelo ahí Cristian Imagina Imagina que estás en una jaula llena de leones, hambrientos ¿Cómo sales de ahí? Esto es tuyo, Cristian Te lo voy a leer otra vez porque sí, se pausa Imagina que estás en una jaula llena de leones hambrientos ¿Cómo sales de ahí? Muy bien ¿Cómo? No, no La jaula no, porque la jaula no pueden meter leones ¿Cómo no? No Dale ¿Cómo repitimela? Imagina que estás en una jaula llena de leones hambrientos ¿Cómo sales de ahí? Caminando por la puerta Esto ¿Cómo va a salir? Esto Pues no te pasa nada porque estás imaginando No ¿Dejando de imaginar? ¿Dijiste? ¿Cómo? Imagina La respuesta La pregunta es Imagina que estás En una jaula llena de leones hambrientos Dale, quítate De los ojos me voy a poner con los ojos porque Ah Órale Quiero, no te echaron la cara Órale Mira, me pinté el pelo, señor No, otra ronda, ya Ya, ya terminó Ya, ya terminó Último Va, estás buscando Difícil No, otra ronda No hay Sin trampa porque me alivaban si se... Ok Sin trampa Bye, amigos Espero que les haya gustado Y denle like Y no olviden suscribirse Bye No, 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 no No, 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 no